Hola amigos, aquí les traigo un video que se trata de Mi Town Dífonos. Estos audífonos son los mismos del otro video, del que había hecho donde los había decorado al estilo de Pinkie Pie, no sé si lo recuerdan pero ese video ya tiene varios meses que lo subí, pero como aún seguía con el mismo estilo de Pinkie Pie y me aburrí, así que le quite todo, le quite todo el foamy y aquí estaba todo pegado así que fácilmente se lo pude quitar y los volví a decorar, pero hasta luego los decoré al estilo de Rainbow Dash. Sí, aquí está, como pueden ver, aquí están totalmente ya terminados los decoré justamente a antier, creo que lo hice y como ven, aquí ya está, aquí ya le puse la pole. Como saben que los otros audífonos los había puesto aquí, en esta zona había puesto la cara de Pinkie Pie, pero ahora quise ponerla completa. Me encontré una imagen ahí en el internet muy bonita que era esta y decidí imprimirla, quería hacer un foamy pero con el pelo y todo así que no iba a poder hacerlo. Así que decidí imprimirla, le puse la recortel, le puse contact porque no se vaya a despintarse ni se vaya a dañar ni nada y luego la pegué en un foamy de color blanco y luego ya estaba así lista. Y también acá arriba le puse su curing, también igual le puse contact ya que con el contact también brilla muy bonito, mira aquí como que se ve el brillo, también se mira muy bonito, también igual con la poni y así. Si le cae agua o algo no se le va a pasar nada y aquí arriba en vez de ponerle su nombre, decidí ponerle tiritas de colores, ya que son uno como está demasiado largo, no me iba a alcanzar para ponérselo. Así que aquí lo que decidí hacer es ponerle los colores del arco iris que son esos como están aquí, no le pasa rosa ya que ella no tiene rosa en su pelo. Está por los dos lados la poni y su curing mar también está por los dos lados como pueden ver y también lo que me gustó mucho de estos audífonos como Remodax es Pegaso, decidí ponerle aquí alas y me gustó mucho como se miran también. Me puse por los dos lados, aquí está como se miran, se mira muy bonito ya que te los pones, están así con las alitas y se ve muy bonita y estás en una zona que hace aire, se están moviendo así y parece que están aleteando, se ve muy bonito. No le puse en contorno, lo haría porque en primer lugar se iba a despintar y en segundo que me gustó muchísimo más así, aquí lo pegué desde aquí y aquí como saben que le he puesto el otro era diamantito, casi la mayoría de todos los Pinkie Pie eran diamantitos, pero aquí le puse poner todo de color fome normal. Aquí le puse color celeste, un color celeste azulito que es casi el mismo de aquí, es el mismo de aquí y los cables que son los de aquí abajo, se los dejé así que no estaban, se los dejé de color rojo. Ya que a vosotros no se acuerdan que le había pintado estas partes de color celeste y esto que arriba abajo lo había forrado con así con tiritas, entienden, de fome diamantado de color celeste, pero decidí de hacerlo rojo porque le combinaba con, como esto es rojo, esto es azul, así celeste y esto es amarillo que son los mismos colores que tiene su marca, así que me gustó mucho así. Y aquí, como ya saben que a vosotros le he puesto un pastelito, aquí le puse su marca, igualmente le puse contact para que brillara y aquí también, que bueno, que se mira también. Y bueno, esto es todo como decoré estos audífonos, en verdad me gustaron mucho, me gustaría dejarlos así, pero puede ser que me auguro algún día y les decoré con algún otro estilo de algún otro pony. Y bueno, espero que les haya gustado, bueno, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!